Sin embargo, nada está confirmado hasta que lo veamos directamente por Azteca Y es que hasta el momento los rojos han tenido muchos resbalones Por los que les vendría bien que alguno de los atletas hombres tenga una ventaja Para no estar eliminado este domingo que viene Y es que es así como los sitios de especulaciones han hecho sus apuestas señores En la información filtrada va a determinar que atleta ganará la vida Que le podría servir en la próxima competencia por la eliminación Todos los participantes tendrán las mismas posibilidades Pero solo el mejor se lleva la ventaja Y es que de acuerdo con las especulaciones de los diferentes sitios especializados en spoilers Se apuntan a que el próximo atleta ganador de la medalla varonil Podría ser un participante que se encuentre en las primeras posiciones de la tabla de rendimiento Liderada por Pato Araujo Que todavía sufre consecuencias de su lesión Seguido por Elliot con 59% de efectividad Y Andrés Fierro de los Azules Y es que todos los competidores tienen las mismas posibilidades de ganar la ventaja Pero la semana pasada vimos un liderazgo evidente de Pato Que ganó su cuarta medalla en la séptima temporada Y ha logrado mantenerse en los primeros lugares de la tabla Por lo que en los grupos en redes de fanáticos Esperan que Elliot Pulido se lleve la vida extra por ser uno de los favoritos Más sin embargo, los spoilers mencionan que será Pato ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota No olviden dejarnos Su Notificación Express Noticias Tu canal